Ahora les contamos que un niño de 6 años murió luego de que su padre, Christopher Gregor, lo obligó a ejercitarse en una caminadora porque aseguraba que tenía sobrepeso. El estado de Nueva Jersey señala abuso crónico por parte de Gregor luego de que revelara lesiones por objeto contundente con contusiones cardíacas y hepáticas, con inflamación aguda. En el video difundido en la corte se ve al hombre subiendo a su hijo a la caminadora mientras este corre a una velocidad alta para su edad. El pequeño incluso cae, pero su padre lo vuelve a subir. Días después, Corey, que su hijo despertó con náuseas y dificultad para respirar. Al día siguiente murió en medio de convulsiones. El hombre compartía la custodia del menor con la madre. Está detenido y si es declarado culpable recibirá cadena perpetua. Terrible información y la imagen sin duda es impactante. Prácticamente obliga a su niño a continuar ejercitándose. Pese a que ya no puede, ya se rindió el pequeño porque no puede más en la caminadora. Amén.